Le habrás hecho notas a Diego, así, de esas que buscan todo el mundo, varias. Esta fue... Esta fue esa que hasta generó polémica, te generó muchas enemistades. Sí. Fue una que hubo una foto donde a vos se te vio adentro cuando nadie podía entrar. ¿Es este mismo día? Sí, sí, sí. Pero yo entré como amigo de Diego, yo no entré como periodista. Entonces yo lamento si alguno se enojaba, pero yo entraba a ver a mi amigo. Pero la nota la hiciste. Yo ese día, pero ahora, yo ese día, 7, 8 horas antes, lo estaba cambiando a Diego. ¿Entendés? Entonces que se enoja afuera es el problema de que se enoja afuera. Yo lo estaba cambiando, lo estaba ayudando a bañarse. Claro. ¿Entendés? Y en un momento me pregunta qué se dice afuera de él. Y yo le cuento que afuera algunos decían hasta que estaba por morirse. Sí, 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 fueron los primeros momentos. El año es, de verdad, un poco, Martín, no te podés acordar, ¿no? Yo creo que es 98. Yo creo que es 98. Y si es 98, es 99. Nosotros debutamos con Pacini en... Ahí cerca del 2000, porque en un momento le hablan de la encuesta esa de la FIFA. Debe ser ahí cerca del 2000. 27 de julio del 97 debutamos con Pacini. Ahora el 27 de julio le cumplí 20 años en Fox Show. Mirá. Y esto fue uno o dos años después. ¿Este fue el día que le llevaste una camiseta firmada a Saviola? No. ¿Te acordás que una vez pasó eso? Sí, pero esto no. Porque en ese momento se decía que Saviola era el nuevo Maradona, como de tanto, ¿no? Pero no, este día, la verdad, yo estaba con Diego como estaba siempre. Él estaba muy mal, muy triste. Me acuerdo como si fuera hoy que estábamos comiendo juntos en sus habitaciones, comía como podía. Y lo ayudé a cambiarse. Y me preguntó qué pasaba con él afuera. Y yo le conté lo que decía de él afuera. Y me dijo, vamos a hacer la nota. Para que lo vean. Vamos a hacer la nota. Y yo le digo, te lo juro por mi hijo, le digo que no estaba en condiciones de hablar. Estaba muy medicado, digo. Sí. Y me dice, si no lo haces vos, lo hago con otro. Llamá a uno que está afuera, Claudia. Afuera estaban. Todos. Todos, todos. O sea, había 300. Cuando llamo al canal, cuando llamo a Juan Cruz, a quien vos también conocés, le digo lo que estaba pasando, me dice, escúchame. Antes que la otro se la vos. Sí, claro. Pero, Juan, no pude hablar, Diego. Esperá, esperá, esperá. Esperá hasta las 4 de la mañana. Había una expectativa terrible. Prudencia mía nada más. Porque Diego quería hablar de la día y la noche. Hasta las 4 de la mañana esperé. Y fue el mejor momento que estaba. Y ahí decidimos con Pacini poner rec. O sea, esperamos hasta las 4 de la mañana para hacerla. Ni entramos disfrazados de médico. Ni colmeamos nada. Diego quería que la nota se la hiciéramos Pacini y yo. Yo estuve temprano con él ese día, me acuerdo, en la clínica. La clínica se llama Sacreter, en la calle Maraguay. Perdón, como estuve, General Rodríguez, jugando la cofre de noche con él. Y poniéndole el tubo de oxígeno, como estuve el día que presentó su libro, mientras él se bañaba en la ducha, yo sentado en el inodoro, anotando a quién le íbamos a dedicar cada libro, porque yo decía la presentación del libro. Como estuve en un avión privado con él, él fumando vano y yo sacándole al aire con el araujo, en el medio del avión privado, en el medio del agua. Entonces digo, no es que yo saqué ventaja de nada. Yo conviví y vivía muchas cosas con él, y en ese contexto me decía, llamá. Como decíamos antes, ¿no? A veces, yo no se me ocurría a mí decirle, salimos. O sea, ¿cómo se me ocurría a mí de un avión privado? Volviendo de punto, yo le hago la nota el día que Macri, que él le dice cartonero va a esa macro. Siempre le manda a Punta Vesta a sacar a Maradona. ¿A vos te da esa declaración? Sí. ¿Viste que hace poco Vidal la resucitó? Y creo que no le fue muy bien. No, no, me imagino, porque aparte creo que Vidal no sabía quién se lo había dicho. Entonces Diego me dice, no, es un cartonero, cartonero va, y le dicen, no sé qué. Se arma el lío, lo cruzo a Niembro con Macalister al aire, y Diego empieza a gritar así, y le dice, Coppola, Coppola, había un privado, no, a Buenos Aires. Porque tarde había reunión de los jugadores de Boca con Macri. Y le dice, vos qué hacés, vení conmigo. Bueno, no sé qué, escuchás, yo me fui en el privado, y tenía todas mis cosas en un hotel en Punta del Este. Esas cosas de Diego. De Diego.